Marcos Dantos y Crejana están impulsando el emprendimiento en México. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México, la SEM, uno de cada tres mexicanos que buscan emprender no lo hacen por miedo al fracaso. No me digan que ustedes son uno de esos, uno de tres que le tienen miedo al fracaso. Además, 89% iniciaron con dinero propio o proveniente de préstamos familiares frente al 3% que recibieron una inversión formal en un panorama donde el 72% de los empleos provienen de pymes lideradas por un emprendedor. Es ahí donde dice Crejana y Marcos Dantos que es muy importante impulsar el conocimiento en temas de emprendimiento y bueno, hoy Crejana, la plataforma que está transformando la educación en línea y el empresario mexicano lanzaron este nuevo curso que busca desarrollar las habilidades de emprendedores para definir, sintetizar y transmitir de manera correcta y atractiva una idea a inversionistas o rangos superiores en una empresa. El curso estará disponible a partir del día de hoy bajo el nombre Atrae y Convence Inversionistas con Marcos Dantos y bueno, todo esto es parte de la información que está dando la empresa. Un dato, en México el 72% de los empleos proviene de pequeñas y medianas empresas. Imagínense, 7 de cada 10 empleos son formados por pequeñas y medianas empresas. Las cuales tienen como cabeza un emprendedor y bueno, Crejana, para los que no la conozcan es una firma que está tratando de cambiar, transformando el conocimiento. Se enfoca en la educación del futuro, fue creada en 2015 y bueno, la empresa actualmente tiene 5 millones de estudiantes registrados en su plataforma.